Querida autora 1. Prueba importante de lucyb.hotmail.com Fecha lunes 4 de abril para flupi.yahoo.com Asunto, prueba importante Querida autora, hola, me llamo Lucía, aunque todos me dicen Lucy Primero quería decirte que me encantan los cuentos y aventuras que escribís El más gracioso me pareció El patito lindo, pero cuando era más chica Y además me re gustan las novelas de Lola lindo Este es un mail de prueba porque no estoy segura de si este es tu dirección de correo electrónico Y sobre todo te quería hacer una pregunta ¿Los autores leen los mails que los chicos les escriben? Bueno, si me contestás que no, igual lo leíste, jaja Saluda a usted atentamente, Lucía Black Black es mi color Con todas mis amigas elegimos cada una un color para ser nuestra tienda BFLupi.yahoo.com Fecha martes 5 de abril para lucyb.hotmail.com Asunto, respuesta Hola Lucía Black, muchas gracias por tu mail Qué bueno saber que hay chicos y chicas a los que les gustan mis historias Cuando vi el asunto y leí prueba importante, me congelé un poco A mí las pruebas de la escuela me daban terror También me gusta el patito lindo porque mientras lo escribía pensaba en una compañera de cuando iba a Quinto, mi amiga Marina Bueno, como verás los autores, sí leemos y sí contestamos Bueno, yo sí, pienso que los demás lo mismo Los mails de los chicos que nos escriben Ah, y ahora yo te hago una pregunta ¿Por qué elegiste Black? Tomando muchos cariños Felicia Lupi Dos, ¿qué número caesas? Delucyb.hotmail.com Fecha jueves 7 de abril Para flupi.yahoo.com Asunto, no lo puedo creer No lo puedo creer Felicia Lupi, me escribiste Vos, la autora, contestaste mi mail Cuando les conté a las chicas de mi grado, no me creyeron Así que lo imprimí y se lo llevé Pero tampoco me creyeron Me dijeron que lo había escrito yo Que era de mentira Que les diera una prueba verdadera de que habías escrito vos Bueno, no importa, no les hagas caso Siempre quieren que uno haga prueba Yo sé lo que te digo Ah, Black no lo elegí Me tocó en el club de las cucarachas voladoras A mí me gustaba más Pink Que la más conducía Pero Pink ya lo había comprado Belén Solo quedaban Brown y Black Y si te hago preguntas que solo vos puedas contestar Así se convencen Ahí van ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué color te gusta más? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué número calzás? ¿Cómo eras de chiquita? ¿Por qué en Siete Ruidos y un Secreto El monstruo dice al final Adiós Y cuando vuelva Ya no estaré solo ¿Cuándo vas a escribir la segunda parte? ¿Ahí va a volver el monstruo? Bueno, me parece que ya me pasé Si no querés No me respondas las preguntas Pero escribime de vuelta Sí Muchos besos De Lucy Black ¡Muchos besos! Gracias por ver el video